Ellos han aportado mucho a lo que es el deporte en la República Dominicana internacionalmente, aunque no han sido reconocidos dentro de los precursores, sí deberían de estar dentro realmente por su gran desaporte que han hecho. Ok, está de acuerdo con que ellos son precursores. ¿Quién más? ¿Quién más opiniones? Es importante que opinen para que puedan salir de dudas y llegar al tema central de la clase de hoy, precursores de la educación física, proceso histórico. ¿Quién más opina? ¿Quién más opiniones? Active su cámara, vamos a tomar la asistencia mientras tanto es lo que siguen opinando. Activando cámara para asistencia. Maestro, yo acabo de despertarme ahora mismo porque salí tardísimo del trabajo anoche como la hora de la mañana. Ah, yo te iba a decir que tú eras un vago, pensé que te iba a decir porque estabas bebiendo, pero si estabas trabajando no está bien. Para que trabajas en un restaurante, trabajas en un restaurante, había una actividad anoche ahí, un evento ahí, salimos muy tarde. Ok, y tú sabes, el arroyo, el arroyo, como dicen ustedes, está arrollada, la cocina. Eso no tiene madre, maestro, disculpe la tardanza, oye. Ok, cámaras, cámaras, para asistencia. Mira, Tarzán, ¿tú quieres que te ponga ausente y te saque de la clase? Déjame ponerme un polo ché, maestro. Con esas tetas tan feas. Excúlseme, maestro. Lo primero que subió fue las tetas, tú viste eso. Soy santísimo, Moreno, no te rías, oíste. La mujer que más batea. Yo no sé, pero yo no la escucho bien. A Moreno, ustedes la escuchan, se oye mal. Ella dice que se dejaron ganar, profesor, que mañana tienen juego. Ah, ¿quién? ¿Quién se dejaron ganar? Tradúceme, Dalia, que ahora algo menos. Ahora algo menos. Tradúceme. Te escucho menos ahora, profesor. Lo sé, ya digo. Ella está, yo creo que ella está en San Pedro. Mexiales, si coges clase presencial conmigo, no te acepto con esos moños. Con suerte. Ustedes van a ser docentes, a menos que quieran enseñarte. Ustedes son educación física. Los de arte es que pueden usar este y esas cosas, porque los que van a enseñar, ustedes saben, a los que les gusta el arte, el arte. Maestro, 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 así me hizo Vera. Vera me mandó a quitar todos los moños de una clase una vez. Yo me lo quité, yo me lo voy a quitar ahora. Sí, porque tenemos que lucir como docentes, aunque usted se ponga su peluquita de noche, para lucir bonito, con trenza, a los Fernando Tati. Pero cuando se es docente, te sabe, hay que... Sí, no, tienes razón, maestro. Yo me lo voy a quitar ya. Porque nosotros somos modelos a seguir. Entonces, hay libre albedrío, pero hay un grupo de referencia que lamentablemente, si nos ajustan saco y corbate y nos van a pagar por eso, pues vamos a usar saco y corbate. Bien, voy con la foto. A la una, se quedó milagro. A la dos, a la tres. Foto. Foto. A la que coja la guapa. Foto. Ok. Entonces, siguiendo con el tema, ¿cuáles son para ustedes los criterios establecidos para que se considere una persona precursor de un deporte? O precursor de la educación física. ¿Qué criterios que ustedes consideran? Yo creo, maestro, que debe de ir más allá de lo que es realmente lo cotidiano, lo normal dentro de él. Por ejemplo, aportar mucho más de lo que es la normalidad, del juego, del deporte. Ser como un ejemplo, como usted dice, a seguir. Una persona digna de estar dentro de lo que son los precursores. Ya como vemos, por ejemplo, tenemos en varios renglones personas que sí se detacan y que son personas dignas de estar ahí. Aunque dan su aporte muchos y realmente son buenos, no dan realmente como para ser precursores dentro de lo que yo entiendo, profesor. Ok. Muy buena reflexión. ¿Qué más? ¿Qué más? En mi opinión, maestro, yo creo que para una persona que sea precursor, en mi opinión, yo creo que debe de aportar como, debe de ser una aportación en cada deporte, porque habla en general de la educación física. Esa es mi opinión. Ok. ¿Usted me escucha? Ajá, te escucho, Moreno. Ahora sí. Bueno, en mi opinión, yo entiendo que no solamente tiene que ver con la educación física, el aporte que tiene que hacer un precursor. Sí, usted tiene que basar mucho en lo que es la educación física, pero también hacen aporte hasta en libros, que uno puede leer, que uno puede entender. Y no solamente tiene que ser en cada uno de la clase de deporte que hay, porque hay muchos deportes. Como hay un precursor, no me acuerdo, yo creo que ya yo lo hice ese, para la investigación que usted mandó, que es el que hizo todas las barras paralelas de la gimnasia. Entonces, él también escribió libros, no solamente nada más se basó en lo que fue la gimnasia. Ok. Es como te iba diciendo, que brinda mucho más de lo que realmente nada más el deporte va más allá. Exacto. Esa es mi opinión. Muy bien. Ustedes están en lo correcto. Cuando la persona se desprende, prácticamente de ganar dinero. Marta, creo que llevo un momentito que tengo una persona aquí que se va, se va, un momento. Pueden hablar entre ustedes y ahí me trate. Pues bien, como le iba diciendo, chicos, que para mí realmente, aquí dentro de nuestro país, como también internacionalmente, además, hay personas que sí, que sí merecen estar dentro de lo que es el renglón de los precursores, pero hay personas que realmente dan el rendimiento, pero no como el porcentaje que deberían tener una persona que está dentro de ese renglón. Ok. Sí, porque realmente no se destacan en un deporte. Lo hacen bien todo, pero yo entiendo que no es para estar dentro de los precursores, porque ahí han destacado, por ejemplo, las reinas del Caribe se destacan en lo que es el voleibol, y Pedro Martínez se destacan en lo que es el béisbol. Entonces, por eso ya ellos no tienen que estar dentro de los precursores. Sí, ellos hicieron cosas que uno se puede inspirar a querer ser como ellos, pero no realmente que ellos tengan que estar dentro de los precursores. Esa es mi opinión. Son ejemplos a seguir, son ejemplos a seguir para la juventud, son ejemplos a seguir también para los chicos que están ahora mismo dando lo que es rendimiento dentro de la educación física, los que están creciendo dentro de algún deporte. Sí, son gente que tú puedes seguir, decir, bueno, yo me voy a enfocar como culano de tal para yo poder como ser bueno en algo, pero dar más es como ese extra realmente para tú poder llegar a ese renglón. Bueno, yo supongo que literalmente del extra que tú estás opinando que deben de dar, eso se basa en enseñar, porque si bien recuerdo, el propulsor está en impulsar las personas, y si tú no haces algo literalmente como de enseñanza, en referencia a eso, tú como que no tenés nada, tú puedes ser famoso, puedes ser quien tú quieras, pero si no enseñas algo nuevo, por decirlo así, que la persona lo esté motivando y le sirvo para impulsarse, no tenés nada, literalmente. Exacto, como decía la compañera, que realmente que dan sus aportes, por ejemplo, el joven que hizo la barra de la gimnasia, tú dices, eso es algo que se quedó para siempre realmente, si tú te fijas, es un aporte que es permanente. Es como dice el compañero, tú puedes tomar un modelo a seguir, pero también tienes que implementar ideas, ser creativo, y ir un poco más allá, ¿entiendes? Es que si nos enfocamos a los atletas que nos representan en nuestro país, los llevaríamos a ser propulsores, imagínense ustedes a dónde llegarían, porque ahí, ya que el profesor mencionó a Pedro Martínez, no vamos a dejar atrás a David Ortiz, a Adel Pujol, en atletismo mencionó a Félix Sánchez, pero mira ahora, Marilei Paulino, Luguelín Sánchez, o sea, que para el tiempo de los que fueron ejerciendo los propulsores, lo que incluyeron la educación física, como, que ya hay uno de ellos, que fue, yo creo que fue Frederick, que incluyó la educación física como pedagogía, como ciencia, eso es un aporte que se quedó para siempre, no podemos enfocarnos en todos los atletas de alto rendimiento, que por su buen trabajo, no por eso tienen que ser propulsores. Es que literalmente no se basa en, ¿cómo decirlo? En lo que ellos son, más bien en los aportes que ellos están haciendo para impulsar en la enseñanza, porque si no dejan algo, literalmente no están en nada. Ok, como tenemos poco tiempo, y después de este tema vamos con otro, para concluir, porque ustedes se lo van a investigar, y lo van a subir en su tarea y van a ver los criterios, por eso hablaba de los criterios para ser propulsor, impulsor, lo que ustedes quieran. Miren, consideren el ser precursor como el fruto que empieza en la flor, nuevo, madura, y luego se cosecha. O sea, cuando ya está maduro, vamos a decir que los atletas comienzan como una flor, que empiezan después madurando, y al final, si el fruto es bueno, si el fruto viene dañado, porque hay muchas personas que tienen muchísimo tiempo en los deportes, y al final lo dañan con una, qué sé yo, una prueba que le hacen. Entonces, esa persona es como el salón de la fama. El salón de la fama en los deportes, la persona tiene que tener un perfil que es investigado, un background, como dicen los gringos. Entonces, como dijeron ustedes también, la persona puede, además de practicar el deporte, enseñarlo, puede también crear un deporte nuevo. Entonces, es una trayectoria que lo va a catapultar como precursor. ¿Ok? Como le dijo alguien ahí también, pueden ser famosos. Por ejemplo, David Ortiz, hasta que él está ayudando en lo que tiene que ver con operaciones con razón abierto, todo eso le va a ayudar. Ellos lo hacen porque el salón de la fama también exige que la persona que va a ser inmortalizada, aparte de ser buen atleta, debe hacer obras sociales. En cuanto a la educación física, meramente tiene que ser en lo deportivo, crear clubes, una persona que fue buen atleta. A veces no fueron buenos atletas, pero se mantuvo dirigiendo. A lo que dice, ya no es atleta, ahora el club, ahí en el Olímpico, él tiene su equipo de vallistas. ¿Eh? ¿Qué es eso? De vallistas, tiene su equipo de vallistas. Acuérdense que Feliciano, que era vallistas, corredor de 400 metros con vallas. Ah, ok, de las vallas. El equipo de él, todos los corredores de vallas que él tiene. Yo, lamentablemente, no sé por qué mucha gente entiende que él, porque nosotros lo conocemos, no sé, salió a la República como muy tarde ya, muy mayorcito, aparte de los que están en esa disciplina, porque yo puedo conocer los vallistas desde niño, pero de atletismo no conozco mucho. Pero, no sé, como que lo vi muy grandecito para el realce que le dieron, él necesita hacer muchas cosas más para que llene su vagán. No digo que no se lo merece, pero debe contribuir más al atletismo para que después sean puestos en los libros. Porque, como le digo, los criterios para ser precursor es como cuando a usted le piden el perfil para un trabajo, dónde trabajó, qué hizo, entonces investigar, si usted lo hizo bien. Entonces, todo eso se va llenando con esas acciones después de Pedro Martínez, David Ortiz, deben, entonces, para considerar los precursores, aunque han sido buenos, Pedro Martínez por lo menos está trabajando con la organización del deporte y la escuela. Después esas obras se publicarán, por lo general siempre después que se mueren, que muchos de ellos es que se investigan, porque se reconoce la gente más después de muertos. Entonces, eso es lo que yo persigo con la tarea, que ustedes conozcan precursores internacionales, como Víctor de Afertra, Pierre de Cobertín, TJ Arno, PH Linn, entre otros. Desde República Dominicana, Francisco Ramírez Guerra, porque fue el primer director de una escuela de educación física. Alicia Hasbun, porque fue la primera licenciada en educación física. Y una playa de atletas, Ulises García Saleta, que construyó el estadio olímpico, simplemente por eso él era un fanático y construyó eso y ya se convirtió en un precursor de la educación física, porque es una obra que perdura y ha ayudado mucho. O sea, es usted crear algo que después que usted se vaya, eso quede como beneficio. Así es que, si querer ser feliz y irte con la cabeza en alto, hacer algo que quede en el tiempo. Eso decía Balaguer. No le dé comida a los pobres, construye el edificio y puente, que eso queda para toda la vida. Bien, eso es teoría política. Néstor, disculpe que lo interrumpa. Yo tuve un problema con el quiz, porque el internet se me fue y no lo pude llenar. Ah, pues tú quieres quiz con leche o con chocolate. Mira, eso es quiz. No, se dice quiz. Estoy relajando. Ah, quiz. Yo pensé que tuviste el problema con el quiz, era que no había almorzado, porque no había desayunado. Los quiz, esas son oportunidades que ofrece la red y cuando sale, si no puede, eso puede subir otra vez, pero eso tiene tiempo limitado. No hay que decir que eso va a permanecer ahí. Es simplemente oportunidades que suben y se abren. Bien, entonces concluimos con esa parte. Lo otro ahora es, pues ya nos quedan cinco minutos y lo voy a dedicar ahora. El béisbol es una manifestación de la educación física. Y por ende, dentro de lo que tiene que ver con los procesos para la formación de un atleta en béisbol, se cumplen muchas facetas que el atleta tiene que ser completo. Al igual que fútbol, béisbol y otros deportes, el atleta en béisbol se trabaja, o sea, se forman verdaderos atletas, porque para usted subir a grandes ligas, tiene que tener unas herramientas definidas. Y para ello, hay que desarrollar una programación completa de la formación del físico. Yo soy, yo soy pelotero profesional y puedo dar testimonio de eso. ¿Eh? Yo fui pelotero profesional de béisbol y puedo dar testimonio de eso. Ok, usted entiende entonces de lo que habla. Entonces, para formar atletas, béisbol, fútbol y otros deportes, porque a veces cuando se habla de educación física, nada más pensamos en aeróbico y otro tipo de actividades, con aro, con pelotero, con cinta, la corredera, la que se yo qué, pero la educación física tiene maneras diferentes de manifestarse. Donde quiera que usted haga actividad aeróbica, de fuerza, todo eso es actividad física. Entonces, el béisbol, que es nuestro pasatiempo favorito en República Dominicana, también tiene lo que es la división de grupos de equipos por colores, por ciudades. Entonces, ahora quiero saber de todos los que están aquí, quiénes son seguidores, quiénes son fanáticos y a quién le van, como dice en el campo. ¿A quién le va? Así que voy a empezar por el equipo que está en el cótano. De los toros del este, levante la mano, toro, toro, vaya a donde dice Chap y dele a las manitos, toro. Voy a anotar una encuesta, así vamos a terminar la clase de hoy, que quedan tres minutos. Encuesta, toro del este, a la una. Ay, ay, Luis Felipe Méndez y Adriana, anoten por ahí, toros dos. Luis Felipe Méndez, ok, toros dos. Nomás hay dos toros, eh. Que sean sinceros. Ok, ahora quien sigue en el sótano, estoy de abajo para arriba. Ay, mi equipo, el escogido, ¿cuánto hay del escogido? Escogido, déjame, levante la mano. Ajá. Ni uno del escogido. Usted es solo, yo soy el del escogido. Usted es solo. No hay ninguno del escogido. Pues se van a quemar todos. Usted es solo, el del escogido. Ay, del equipo del escogido, no tengo uno que soy yo, ahí. Pónganse que ese vale por tres. déjame ver quién está más para arriba subiendo creo que están las águilas no las estrellas estrellas estrellitas cuando hay aquí dave estrellitas ahí la pobre estrella regalen un voto a él si tiene uno estrella allí no me están esperando que yo diga los san francisco de marcorí los gigantes gigante vamos a ver cuántos gigantes aquí toro 2 escogido 1 estrella 0 san francisco gigante 0 mi madre aquí somos listas maestro bueno aguilucho levanten la mano cuidado ahí se está llenando la pizarra de manos 1 2 juana de asa jose pérez cristian minaya yo geronti sánchez 4 guiluchos no se lo grita sí profe 4 guiluchos 4 guiluchos anote 4 guiluchos moreno está anotando está anotando moreno 4 guiluchos sí maestro tengo anotado aquí dígalo liseita que es lo que yo estoy esperando oye que me da pena me da pena cualquiera que tenga las elecciones hace como balaguer se fue la luz y cuando viene estamos no 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 que sea humana y nadar baja la mano porque tuvo está de de jach es que está es verdad que están acusando en todos dos uno pero me dijo lore polygon code ja 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 no estaba bien bien entonces pongan por ahí la quita ganó liceo otra vez pero tu va a ver que la picante le vamos a dar un r stata nos vamos a unir todos los días abajo y Lucho Toro, y nos vamos a caer entre estos bien, entonces no pueden con nosotros profesor, no duro ya vamos a concluir con esto y se cambeón